y ahora qué tal cracks como andan y hoy acá está un nuevo vídeo del free fire hoy acá con un nuevo código para que ustedes puedan canjear y les toque un regalito abajo les voy a estar dejando lo que es un comentario fijado con lo que es el link de la página para que ustedes puedan canjear el código y también les voy a estar dejando también escrito de nuevo lo que es el código así que nada cracks también una vez que ustedes lo canjean van a le va a saltar un cartelito de que les va a llegar en media hora o cuatro horas así que ese es el tiempo de espera en el cual les va a llegar el regalito también cabe resaltar que a veces le puede saltar error y puede ser por dos motivos uno porque escribieron mal el código o dos por el motivo de que la página a veces se satura porque recuerden que no son las únicas personas que fueron a canjear el código así que tengan eso en cuenta inténtenlo más tarde no se rindan e intenten en cinco minutos después o una hora después no al día siguiente porque tienen una fecha límite tienen tienen un tiempo límite en los códigos funcionan hasta un cierto hasta un cierto tiempo así que nada cracks este es el código que les vengo a traer hoy espero que les sirva y como siempre no olviden suscribirse compartir este vídeo con sus amigos y dejar un buen like que de esa manera me apoyan un montón que acá siempre les traigo todos los códigos para que ustedes puedan canjear a pesar de que hay veces que arena nos da regalitos re muchos como los vouchers así que nada cracks hasta hasta acá el vídeo y espero les haya gustado les haya servido y nos vemos como siempre en un próximo vídeo